Música 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 A ver las chicas bailadoras Que vayan a cantar Vayan a pedir Vamos a cantar Vos no debes sentir 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 Si os daría mi vida Vos no debes sentir 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 ¡Gracias! 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 Ese amor apasionado anda todo al costado por volver hoy camino a la locura y aunque todo me tortura sé querer no sé jamás hace tiempo pero tengo el momento de perder de perder tú tenías mucha razón y le agotaste al corazón y le puedo volver volver y volver volver ¡Gracias! 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 Y volver volver ¡Gracias! ¡Volver! Otras gritamos ¡KYτα остановísimos! ¡Volver, volver, volver ¡Volver! Ongla IA ¡YVOLVER, VOLVER, VOLVER! Volver, volver, volver Quiero volver, volver Volver, volver Viva la voz a And th Hamilton Dios te vio que estoy afuera, pero el día te vio que pueda Sé que te vas a llorar todo, y te vas a llorar Y te vas a llorar Y ya va a ser mal y triste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a llorar Con dinero y sin dinero Amo siempre lo que quiero Y mi palabra en tu alegría Vos tengo atrás mi reina Mi suena que me mantenga El tuyo, tuyo, tuyo Una pierna en el camino No te olvides, no te olvides yo 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 Después me dijo una riego Que no hay que llenar dinero Pero hay que saber llenar No te olvides yo Un riego Y un riego Vamos, sigue que lo hicieron y mi palabra trae en la ley porque con tu voz me iba y nada que eso va a ser el padre que tu voz y eso es tu Yo no sé cómo lo conoces, papá, de todas las chicas, pero cuando todos nos buscan México, cuando estamos, a este ritmo le llamamos meridite o guapante. Báilenos como ustedes sepan, como quieran, como les hablan, como se les toque, pero báilenos, porque esta noche estamos de vieja, compadre. ¡Vienta, vienta, se baila! ¡5, 2, 3, 4! ¡Báilenos, padre! ¡Ven a la chica! 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 Gracias.